Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre qué significa el número personalizado de WhatsApp, dispositivos Android y iOS, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si interactúas de manera seguida con tus amigos y familiares, seguramente utilizas la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp para mantenerte en contacto con ellos. Si estoy en lo correcto es muy probable que alguna vez hayas visto la etiqueta personalizado junto al número de teléfono de alguien, si es así y no sabes qué significa, te diré exactamente qué es un número personalizado en WhatsApp para que tengas conocimiento sobre ello. Al igual que tú, muchas personas se han preguntado qué quiere decir la etiqueta personalizado junto al número telefónico de alguien, ya que no conocen el motivo por el cual sale reflejado. Pues debes saber que cuando aparece esto, significa que no tienes agregado el número en la agenda de tu dispositivo móvil. Por ejemplo, si una persona que no tienes agregada te escribe mediante esta app de mensajería, al acceder a su chat y pulsar sobre la parte superior para entrar a la información de contacto, se verá que debajo del número sale la opción personalizado. Para que no aparezca hay que presionar sobre los tres puntos de la esquina superior derecha, para luego seleccionar la opción añadir a contactos. A continuación se abrirá una ventana en la que se debe tocar sobre crear un contacto nuevo. Seguidamente hay que escribir el nombre que le desemos colocar. Hecho esto, lo último por hacer es pulsar sobre el botón guardar. De esta forma la etiqueta personalizado habrá desaparecido debido a que has agregado el número telefónico en la agenda de tu dispositivo móvil. Hay que destacar que si se desea es posible cambiar la etiqueta por alguna otra que sea de nuestro agrado. Si no te gusta la que dice móvil podrás modificarla presionando en los tres puntos superiores, luego toca sobre editar, al hacerlo se abrirá un apartado en el que se encuentra diversos campos, entre ellos ubícate en el que dice etiqueta y pulsa sobre él para que se despliegue este menú con las opciones que verás en pantalla. En este caso ya queda a tu disposición elegir la que más te guste o la que desees colocar al contacto y una vez seleccionada vas a presionar en guardar y como ves ya se habrá cambiado o modificado. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.